¿Qué pasa con Amaya Montero? Por suerte para ella, su familia estaba cerca para acompañarla y la convencían de que era un buen momento para comenzar un tratamiento y recuperarse. Amaya Montero ha vivido unos meses realmente intensos, pero poco a poco recuperaba su sonrisa y sus ganas de vivir. El tratamiento ha sido largo y complicado y aún falta mucho tiempo para regresar a reencontrarse con su público. Pero hay una cosa clara, ya hace vida social de nuevo y quienes la han visto pudieron comprobar que está con un semblante mucho mejor al que hace algunos meses espantaba a sus seguidores, que no sabían cómo ayudarla. El nombre de la cantante ha vuelto a estar en primera plana en los últimos días luego de que apareciera, el pasado martes, desde su cuenta con más de medio millón de seguidores, en una imagen junto al presentador y ex concursante de la quinta edición de Masterchef Celebrity, Gonzalo Miró, el mismo que fue su pareja durante dos años. Ambos decidieron terminar la relación, pero nunca han dejado de ser amigos ni de apoyarse en los momentos difíciles, por eso es que esta foto representa muchas cosas. La relación entre Amaya Montero y Gonzalo Miró es realmente admirable. Se prometieron no dejar de compartir el gran amor que sienten el uno por el otro y así lo han hecho. Justamente, acompañando la imagen de los dos, ella ha compartido la clásica canción de la serie Friends que tranquilamente puede representarlos. Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí, dice su traducción al español. Según la profesional que ha atendido a Amaya Montero, ella sufre de un severo cuadro de ansiedad que se caracteriza por llevar a las personas a un estado nervioso constante y a mostrar una intranquilidad y preocupación persistente. Esta situación había estado movida también por la preparación de su último trabajo discográfico que la tenía de eventos en eventos y con muchos detalles de los que ocuparse en un momento en el que tampoco se encontraba bien anímicamente. Fue por eso su colapso. De alguna manera, ya lo anunciaba en su primera canción que ha salido el pasado mes de octubre. Intentarnos cambiar ese arder bajo el mar, o el final de un mal cuento, despejar la ecuación es bajar el telón, marcadores a cero, si me dan a elegir entre Tokio o París, yo me quedo contigo, porque hablar no es saber, ni quedarse querer, ni siquiera un motivo, no voy a tener piedad, no voy a controlar, creo que podemos ser algo más.